Bueno, esta mañana un trailer chocó contra un muro en la caseta de Fortín de las Flores en la autopista Veracruz en Puebla. Isaias Muñoz, corresponsal de NMAS. Tienes los detalles, Isaias, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Foro TV. En sí, es como tú lo acabas de mencionar, esta mañana un trailer se impactó con la barda de contención. Esto a 50 metros antes de llegar a lo que es la caseta de viaje 045 de Fortín de las Flores. Esto en la zona centro del estado de Veracruz. Sin embargo, se encuentra cerrada la circulación. En estos momentos, las autoridades de carreteras acaban de abrir ya parcial un solo carril, ya que esta autopista cuenta con cinco carriles. Ha sido abierto solo uno, ya que a la hora de remover el trailer colisionado, se reventó lo que es, se rompió lo que es el tanque, lo que es de diésel. Sin embargo, se ha regado toda la carpeta de rodamiento. Están trabajando aquí bomberos voluntarios de Fortín de las Flores, que están trabajando en esos momentos para hacer limpieza. Ya pusieron lo que es la arena sílica para después removerlo con una limpieza ardua. Me voy a hacer un lado para que ustedes puedan ver esas imágenes completamente en vivo. En esos momentos ya vemos también, igual de la Guardia Nacional, bomberos de Fortín y Capuje, quienes están abanderando ese tramo carretero. Esta carretera es la autopista 150 de Orizaba, Puebla, para quienes se dirigen del sur a lo que es, lo que es, perdón, del norte al sur, lo que es la ciudad de Orizaba con el puerto de Veracruz. Hay circulación de un solo carril y quiero comentarte también que hay carga vehicular de más de cinco kilómetros, por lo que se exhorta a todos los automovilistas que manejen con mucha precaución, ya que van a tardar por lo menos, para quienes se dirigen de la ciudad de Puebla o de Orizaba hacia el puerto de Veracruz, van a tardar por lo menos unas tres horas, en lo que ellos remueven todo lo que es esta carpeta de arruinamiento. Dentro de todo, Isaías salió barato, ¿no? Digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Así es, se manejaba en otros medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, porque ves que ya en todo se maneja en redes sociales, que había fallecidos, que había varios heridos, sin embargo, esto se desviente, nosotros como N+, nos encontramos en el sitio de los hechos, no ha habido, el operador salió ileso, presuntamente fue una falla mecánica, él dice... Pues sí, ante eso no hay nada que hacer, nada que hacer, y antes desvió un poco la embestida y se fue contra un muro. Gracias, Isaías, muy completo y de verdad muy oportuno tu reporte, como siempre. No, pues a ustedes, muy buenos días y saludos por allá. Saludos. Saludos.